Ahora te he encontrado nuevamente, cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y teman, porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones, que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo, yo muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida, pero no estás, corazón Si vieras que no estoy, o supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus oídos labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras cerca de mi mundo, suena diferente Desde el destino, mi mundo y su suerte Y volvería a mis sueños de primavera Vuelve mi reina Y así la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y a que mi bello no caben más penas Si tú estuvieras, románticamente, suena diferente ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo nos dio, queremos, sin las desventuras Si mi vida, tu vida, sentir tu ternura Al modarme tu pasión Si hubieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis deseos por verte Me daría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño, pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Que el destino, mi mundo y su suerte Volvería a mis sueños de primavera Vuelve mi reina Y así la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y a que mi bello no caben más penas Si tú estuvieras Vuelve mi reina Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y a que mi bello no caben más penas Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y a que mi bello no caben más penas Si tú estuvieras